Bienvenidos a Noticias de San Pedro de Macorís. La Policía Municipal de San Pedro de Macorís detuvo a varios jóvenes que se dedicaban a lavar carros encima de algunas aceras de la ciudad. En esta ocasión, los mismos fueron sorprendidos cuando realizaban trabajos en la calle Duarte con Domínguez Charro, donde habían improvisado un carwash móvil. Los jóvenes recibieron las multas correspondientes impuestas por las autoridades. Desde este medio, aplaudimos la acción rápida de la Alcaldía Municipal, velando por el cuidado de los espacios públicos. Gracias por escuchar este boletín informativo.